Lejos, que es del otro lado del charco, del otro lado del mar, pero sigue creciendo la ultraderecha en Europa. Hemos visto cómo crece en España, hemos visto cómo ya domina Italia con su primer ministro, la señora Meloni, que abiertamente se declara a favor de Benito Mussolini y de las causas fascistas. Hemos visto cómo en Francia le pudieron, pudieron detener ese avance, pero aún así ahí está la señora Marine Le Pen con todo, dispuesta a acabar con cualquier cosa que no sea la raza blanca y lo que ella cree es la cultura francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Ni se diga de lugares como Croacia y otros países de Europa del Este en los que pulula la ideología neonazi. Bueno, en un lugar en donde parecía no iba a regresar esto, pues desafortunadamente están enfrentándose a la realidad. Regresa la ultraderecha a Alemania desde la caída de Hitler. Regresó a la ultraderecha alemana. Esto es histórico, por supuesto que tenemos que platicarlo. Desde la caída de Adolf Hitler, me parece que el primero de abril de 1940, ahora le digo bien, cuando se suicida en su búnker, no había un gobierno de ultraderecha en Alemania. Y ahora regreso. Ya regresó. Reporta la agencia Associated Press. Reporta Kier Molson, ahora le digo, que el partido ultraderechista alternativa para Alemania ganó el domingo unas elecciones estatales por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en el este del país. Y parecía que en otros comicios estatales quedaría en segundo lugar muy cerca de los conservadores. Esa es otra. Alemania lleva muchos años siendo de derecha central, de la derecha. La señora Angela Merkel, pues obviamente es de la derecha. Ahora sí, ahora sí, como que te congelaste la imagen, pero ya te escuchamos. Parece que ya. Estamos de falta, ¿no? Bueno, decía que la derecha siempre ha estado ahí en Alemania. Y ahí la señora Angela Merkel es de la derecha, ¿eh? Que no me malentienda, pero esta es la ultraderecha, al estilo Millet, al estilo Trump, al estilo Melón, al estilo Le Pen, que está ganando adeptos en el este de ese país. Que no lo van a poder negar, ¿no? Hace varias décadas ocasionó, mediante sus líderes, una seria problemática para la humanidad. Dice esta nota de AP. Por otro lado, el nuevo partido Alianza Sahara-Wackenert, por sus siglas en alemán, BSW o BSW, fundado por la destacada izquierdista, también tuvo un fuerte impacto, mientras que los partidos que conforman la impopular coalición del gobernante del canciller Olaf Scholz, obtuvieron resultados muy pobres. Parece, parece que van a sacar ya a don Olaf Scholz, que no ha dado muy buenos resultados, y pues, pues en estas, en estas se irán. ¿Por qué se lo planteo? ¿Por qué hablamos de esa ultraderecha? Porque así es como actúa nuestra ultraderecha, que en estos momentos está claramente representada por supuestos simpatizantes del Poder Judicial. Personajes que se hacen, pues, supuestamente representantes del Poder Judicial. Le pido a don David que nos grabe, regresemos al tema del Poder Judicial. Hablábamos hace unos momentos de las represiones horrendas hacia adultos mayores y hacia estudiantes por parte del gobierno del desequilibrado de Javier Milei en Argentina. Hablábamos de la infamia en el este de Alemania, luego de que la ultraderecha de ese país regresara desde la Segunda Guerra Mundial, desde que Hitler se suicidó en su búnker. Y le hablaba yo a usted de, pues, ese crecimiento en varias partes y las formas muy infames de actuar de, obviamente, la derecha en cuanto a su autoritario, su verdadero autoritarismo, su verdadera infamia. Se lo platico porque es así como está actuando de alguna otra forma o están actuando algunos de los de esos personajes que se detentan como representantes del Poder Judicial. Mire, hay una señora que se declaró vocera de los trabajadores del Poder Judicial y que tiene el nombre de Patricia Guayo. Esta señora hizo una declaración muy fachita, muy fascista a los medios de comunicación, al decir que los diputados pueden sesionar en el infierno. Ahorita se la vamos a poner. ¿Por qué hace esta declaración esta señora, esta declaración de la ultraderecha? Porque, como usted bien sabe, en estos momentos varios supuestos representantes, simpatizantes, trabajadores, funcioneros, etcétera, y politiqueros en lo general, simpatizantes del Poder Judicial, estarían bloqueando los accesos a la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro, para evitar que nuestros legisladores y legisladoras sesionen sobre la reforma judicial. Se espera que hoy la aprueben, en lo general, ya después vendrán las reservas de ley, etcétera, que impondrán los otros partidos de oposición. Pero se espera que hoy se genere ya esta aprobación a la reforma en lo general. Escuche usted a la ultraderecha hablando y representando a nuestro Poder Judicial. Pati, ¿se van a ir a una sede alterna a sesionar? Sí, ya nos avisaron. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy ni mañana. Haga de cuenta que estoy escuchando oír, estoy escuchando hablar a Javier Milain, que estamos escuchando ahí a Donald Trump, o peor aún, a Benito Mussolini, a Francisco Franco, a Adolf Hitler, que se vayan a sesionar al infierno. No va a ser tan allá, no se preocupe. En un principio, Ricardo Monreal, quien ahora representa a la bancada en la Cámara de Diputados, a la bancada de Morán en la Cámara de Diputados, le manda decir a estos porros que hay muchas sedes alternas para sesionar. Y desde, ahora vamos con ese, desde la unidad deportiva de la Magdalena Michuca, de la alcaldía Magdalena Michuca, ahí dio un mensaje para decir que ahí es donde van a sesionar los diputados y ahí es donde se va a aprobar la reforma judicial en lo general. Buenos días. Por razones de respeto al derecho de expresión y manifestación de quienes están en contra de la reforma judicial y para no generar ningún enfrentamiento, confrontación o provocación, hemos decidido, la mayoría legislativa, cambiar de sede. La sede no buscamos que fueran instituciones privadas o lugares de lujo o confort, sino donde el pueblo va. Y esta es la Magdalena Michuca. Es un lugar de deporte donde acuden familias aquí en Iztacalco. Y aquí será la sede, nos hizo el favor, la alcaldía, de facilitarnos este lugar. Vean en dónde estaremos ubicados, sentados y dónde estará el presidium. Hay facultades legales y constitucionales para, cuando estos casos sucedan, nombrar sedes alternas. Yo deseo que todos los grupos parlamentarios acudan para hacer un gran debate, un debate de altura, las horas que sean necesarias, las horas que sean convenientes en la discusión de esta reforma trascendental. Más tarde iniciaremos, comunicaremos formalmente este acuerdo a todos los grupos parlamentarios. Buenos días. Bueno, mire, quiero hacer una aclaración, perdón, no, no, no. Quise decir alcaldía Venustiano Carranza, ¿no? Perdóneme, perdóneme. Vamos, en la formulación de mi oración me equivoqué y dije alcaldía Magdalena Michuca. No, no, es el Centro Deportivo Magdalena Michuca. Ahí en la alcaldía Venustiano Carranza le ofrezco disculpas y le agradezco a la gente que nos corrige en nuestros chats. Ya ve que aquí los revisamos a todos. Pero bueno, pues ahí estará la aprobación. No es la primera vez que ocurre esto, ¿eh? Ya han habido otros momentos en los que se bloquea la Cámara de Diputados y se hacen este tipo de determinaciones desde sedes alternas. Es legal, es completamente legal. Y le quiero comentar a usted que efectivamente se espera que hoy se apruebe esa reforma en lo general, en lo, en lo general. Después vendrán las, pues, las reservas de ley como de costumbre. Pero hoy se espera que llegue esa reforma en lo general. Ahora bien, yo tengo la pregunta y tengo que ser muy honesto con usted. Con el corazón en la mano quiero hacer esta pregunta. ¿Verdaderamente todos esos morenistas, todos esos diputados que de pronto se hicieron morenistas, van a votar a favor de la reforma judicial? Le pido...